Baila tamborera Baila tamborera, si tú quieres gozar Baila tamborera, si tú solito estás Baila tamborera, si tú quieres vibrar Baila tamborera, para poder celebrar Si la gente empieza a llegar Y el sol se propone a quemar Si el tambor empieza a sonar El caribe se va a reventar Si una hembra se pone a bailar Y tu piel empieza a sudar Simplemente piensa que estás Abrazado a las olas del mar El caribe te invita a vibrar Con el sol, la arena y el mar Este amor te invita a rumbear Y tu cuerpo no puede parar No, 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 no Eso está bueno, que eres de alma llena, hay aquí en la arena Eso está bueno, va a bailar, eso está bueno Que los digo, ven Morena, que tu cuerpo a mí me quema Con el sol, de Venezuela Baila, Pita Morena, baila Báilame Morena, mueve la cintura mi nena Baila, Pita Morena, baila Que tu tienes todo tu sabor Baila, Pita Morena, baila Ya que en la playa baila te digo yo Ay, mi Morena, mira como se mueve Oye, como tienes Dale, chica, dale, muébete Dios mío, me hace sabor Oye, mira quien llegó Joven Quintero Quema, quema, quema Como el sol de Venezuela Oye, Luisito Quintero Cuando se habla de Quintero yo me muero Baila, baila Baila, Pita Morena, baila Como dices Baila, Pita Morena, baila Hay que tú quieres le grita Baila, Pita Morena, baila Que esta fiesta está buena Baila, Pita Morena, baila Baila, Pita Morena, baila Aquí en la arena Baila, Pita Morena, baila Baila, Pita Morena, baila Baila, Pita Morena, baila Baila, la morena, baila Baila, la morena, chica